La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha publicado un comunicado del cual leo este pequeño párrafo. En medio de tan pésimas condiciones, el panorama de una pandemia agudizado frente al escenario de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa el país y las últimas directrices de inmovilización de las personas dentro de los principales estados de Venezuela se hace completamente cuesta arriba para los familiares de los presos políticos continuar atendiendo sus necesidades. Ello podría generar los más terribles desenlaces, puesto que son únicamente las familias quienes han asumido el suministro de agua potable, alimentos y medicamentos de los encarcelados injustamente en virtud del absoluto abandono de las autoridades de sus responsabilidades de garantizar los derechos constitucionales de los privados de libertad. Fin de la cita. Vamos a la ciudad de Caracas a conversar con Marta Grecia Tineo, quien es la coordinadora general de esta ONG, Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por este enlace. Para nosotros es sumamente importante poder visibilizar a nivel internacional lo que está ocurriendo acá en Venezuela. Cuando usted escribe en este comunicado a los familiares no poder ir a los sitios de reclusión, a las cárceles, a llevar alimentos, agua potable, medicamentos, usted apunta, se pueden generar los más terribles desenlaces. ¿Qué quiere usted decir con los más terribles desenlaces, Marta? Sí, fíjese, para todos es bien sabido, lamentablemente los centros de reclusión de Venezuela se encuentran todos en una situación de absoluta precariedad. Y me refiero a que carecen de suministro de agua potable. Los privados de libertad no reciben la alimentación debida. De tal manera que, como lo menciona el comunicado, pues son los familiares quienes han tenido que asumir la alimentación, el suministro de agua y de todas las necesidades de los privados de libertad. Ante un escenario de pandemia, como es lo que está ocurriendo a nivel mundial con el COVID-19, pues efectivamente los privados de libertad de Venezuela se encuentran en una situación de inminente peligro, no solo a su vida, sino a su integridad física. La situación de hacinamiento, de insalubridad, pues complica esta situación. En la situación, hemos tenido reportes gravísimos en cuanto a que no van a recibir, o sea, desde la semana pasada ocurrió que se suspendieron las visitas como medidas de seguridad. Son los familiares los que han tenido que acudir a los centros de reclusión a llevar estos suministros. El día domingo, día de visita, se encontraron con la prohibición de entrar. Solamente se les permitió entregar un poco de alimentos y de agua potable que habían llevado. No tienen manera de corroborar los familiares si estos suministros están siendo entregados a sus familiares. De tal manera que esto complica muchísimo el escenario. Las medidas de, digamos, inmovilización que se han dictado como, de alguna manera, para preservar la integridad de los ciudadanos, pues complican el traslado de los familiares y, en consecuencia, ellos temen que sus familiares no van a tener, no solamente la alimentación debida, la atención médica, que en muchísimos casos les ha sido negada, no van a tener el suministro de agua potable y, obviamente, esto pone en una situación de riesgo eminente sus vidas y sus condiciones físicas. Evidentemente, el cuadro pinta sumamente complicado, complejo. ¿Qué plantean ustedes? ¿Qué solicitan? Nosotros hemos solicitado medidas humanitarias para los presos por razones políticas en Venezuela, en virtud de que se encuentra, insisto, en un peligro inminente su vida. Entonces, hemos elevado una petición que a este momento ha superado las 11.000 firmas, la colocamos a partir del día lunes y la hemos remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, al Grupo de Lima y al Parlamento Europeo, para que intercedan ante las autoridades venezolanas y que sean otorgadas estas medidas humanitarias, que además están claramente establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano, en el Código Orgánico Procesal Penal, está la figura de las medidas humanitarias y en este caso perfectamente aplican. Fíjese, el hecho de que sean presos políticos ya es algo inadmisible, porque en una democracia no debería haber presos políticos, entendiendo que un preso político es un preso de conciencia. Y este régimen no ha mostrado mucha consideración por los presos políticos, sabemos de torturas terribles, sabemos el caso, tenemos muy fresco en el recuerdo el caso de Oscar Pérez, el caso del capitán Acosta Arevalo, el caso del concejal Fernando Albán, de manera tal de que estos terribles desenlaces a lo mejor no van a ser mella en la sensibilidad del señor Maduro, pero cuando puntualmente usted está pidiendo medida humanitaria, ¿qué está pidiendo? Porque no le van a dar la libertad y ya ni siquiera pueden salir los familiares por las calles de nuestras ciudades a llevarles nada. ¿Qué está pidiendo usted puntualmente? Es la excarcelación que se otorga en medidas cautelares sustitutivas a la privativa libertad por razones humanitarios. Vuelvo a decir sobre la base de que el Estado venezolano ha abandonado sus obligaciones respecto al suministro de alimentos, de agua potable, de atención médica, a los privados de libertad y estamos, como le digo, en medio de una pandemia que coloca en peligro inminente a la población penitenciaria de Venezuela. Vale destacar que al día de hoy en Venezuela son más de 330 precios por razones políticas. Tenemos un número de, a ver, se lo menciono con exactitud, tenemos ocho precios políticos con boletas de escarcelación que no han sido ejecutadas en los centros penitenciarios. Tenemos a 33 presos políticos con situación grave de salud, muchas de ellas consecuencias de las torturas de las que han sido víctimas. Vale decir, en las cárceles venezolanas, y lo sabemos, como usted bien lo mencionó, los presos políticos han sido sometidos a terribles torturas, a aislamiento, y en consecuencia hoy día presentan patologías crónicas. De ellos tenemos 33 casos documentados que tienen una situación muy delicada de salud y evidentemente corresponde que sean otorgadas estas medidas humanitarias. Vuelvo a decir, lo que estamos pidiendo es que se revise la situación procesal de ellos y que se otorguen medidas cautelares, bien pudieran ser arresto domiciliario o cualquier otra que establece el Código Orgánico Procesal Penal, y que las personas puedan, por lo menos durante dura esta emergencia, por decirlo de una manera, puedan ir a sus casas y recibir la atención correcta. A ver, estos ocho presos políticos que ya tienen boleta de excarcelación, ¿por qué siguen presos? ¿En dónde están detenidos ellos? Sí, siguen presos simple y llanamente porque los directores de los centros de reclusión en los que se encuentran, en algunos de ellos en el helicoide, o la mayoría de ellos en el helicoide, pues simplemente no han ejecutado la orden que el propio tribunal ha ordenado en cuanto a la excarcelación de estas personas. Se llegan a ejecutar la encarcelación. Bueno, allí el que manda es el general Gustavo González López, y según nos había declarado el comisario Iván Simón Ovis, tiempo atrás, el general González López había dicho que él estaba al mismo nivel de un juez, por lo tanto él no tenía que obedecer órdenes de un juez. Bueno, lamentablemente eso no es más que la verificación de que en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, cuando un juez que tiene toda la autoridad para emitir una orden de excarcelación, pues otra autoridad se niega a cumplirla, lo que en sí mismo además constituye un delito, porque es un desacato a una orden judicial. Vale decir que los directores de estos centros de reclusión que se han negado a ejecutar esas boletas de excarcelación tienen responsabilidad penal directa si algo ocurriera en la vida o en la integridad física de estas personas. Marta, estamos a su completa disposición y nuestro principal deseo es que esa gestión que llevan adelante desde esta ONG tenga éxito. Estamos a su orden para cualquier otro momento. Muchísimas gracias, gracias por atendernos. La doctora Marta Grecia Tineo, abogado, es la coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Una pequeña pausa y ya regresamos.